Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Gorrón y les doy la bienvenida a la sección de entretenimiento. Estamos a cinco meses del concurso nacional de belleza en Cartagena y nuestra señorita Valle está comprometida con su preparación. Hablamos con ella sobre su rutina diaria de ejercicios, con la que llevará un cuerpazo a la heroica. Además de su preparación intelectual, Gabriela Tafur también está concentrada en su preparación física. La Vallecaucana decidió apostarle al pilates y a los ejercicios funcionales para llegar con una figura de impacto al concurso nacional. Lo que se busca es fortalecer todos los grupos musculares para darle una elasticidad muy bonita al músculo. El entrenamiento funcional es básicamente incluir dentro de tu entrenamiento rutinas dinámicas que se estén combinando con peso, sin peso, con movimiento, corriendo, pero que estén cambiando todo el tiempo. Gabriela, quien aseguró no comer ningún tipo de carne, considera vital la hidratación al momento de ejercitarse. La hidratación es clave para tener una piel sana, para tener una buena formación del músculo, en general para todo en la vida, no como animales. Trato básicamente de que mi dieta sea solo productos naturales. El comité de belleza del departamento se encuentra satisfecho con el progreso físico de la Vallecaucana, así lo aseguró nuestra candidata. Me reuní con el comité y me vieron en vestido de baño y pues fue una grata sorpresa, digamos, me felicitaron por el resultado, estoy contenta. La joven de 22 años no quiso dar muchos detalles sobre el look final que llevará Cartagena, pero aseguró que será un cambio significativo. Van a haber cambios en el cabello, no les voy a decir mucho más, pero sí, va a haber un cambio importante. Disciplina es una de las virtudes que harán brillar a nuestra representante, que está comprometida en traer la corona número 11 al Valle del Cauca. ¡Gracias!